En aras de fomentar el tránsito hacia un modelo económico postrentista, el Ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, dictó conferencia a trabajadores de Bolipuertos. Con el fin de mejorar la operatividad de la terminal portuaria Ceibense, planta eléctrica de Bolipuertos, La Ceiba, recibió mantenimiento correctivo. Bolipuertos impulsa a la Venezuela potencia desde el patio de exportación del puerto de La Guaira, despachando ocho bultos de partes y piezas de motores de grúas. En beneficio de la soberanía alimentaria del pueblo, la Fuerza Laboral de Bolipuertos culminó procesos de carga de contenedores en el buque La Caracol. Autoridad única del sistema portuario de la región insular verifica procesos en pro de impulsar la soberanía alimentaria desde Bolipuertos, El Guamache. En la terminal marítima de Puerto Cabello, se realizó la asistencia directa del buque Iron Lady, que arribó a Venezuela con 22.000 toneladas de harina de soya, atendido por la Fuerza Laboral y Maquinaria de Bolipuertos. Jóvenes del Plan Chamba Juvenil de Bolipuertos Guanta continúan preparación profesional recibiendo taller sobre prevención de incendios. Iron Lady, que vecchio la plancha de Desktop y Tomar Juvenil de Bolipuertos. oro y , a Venezuela con 부분 chamba CALACO. REL Doüm Disimilio Romano Romano